Ya estamos en la instancia final del caso de este cura pederasta abominable. Este sacerdote que, como saben ustedes, es el pedófilo más aberrante con sotana que tiene la provincia, con dos víctimas ya en la justicia y con prácticas de abuso sexual, con corrupción de menores, de las más graves y espantosas que se haya visto en la justicia de Catamarca. Y bueno, ahora la Cámara de Apelaciones, que ya le negó por segunda vez la prescripción ante el recurso de casación que presentó la defensa, en el caso de Gustavo, porque está la causa de Luis Monge también, que llegó a la Cámara de Apelaciones para que se expida. En el caso de Gustavo, en donde ya está enviado a juicio por la Fiscalía de Recreo López Márquez, confirmada la envía a juicio por el Juego de Control de Garantías de Recreo y por la Cámara de Apelaciones en lo penal, ahora la defensa interpuso recursos de casación para que la Corte de Justicia de Catamarca, como última instancia judicial de la provincia, resuelva en última instancia provincial si los gravísimos hechos de pederastía de López Márquez están prescritos y las víctimas quedan sin justicia o debe someterse al juicio oral. El expediente, ahora falta la firma de quienes habla, de una actuación ahí y ya se eleva a la Corte de Justicia, la cual ya deberá tratar el tema. Nosotros creemos que no le debería abrir la instancia, la Corte de Justicia no debería tratar el recurso, ya que la Corte, en el caso del cura Pachado, fallecido, cuando el cura Pachado, cuando la Cámara de Apelaciones le deniega la prescripción, la defensa del cura Pachado va en casación a la Corte y la Corte le niega la instancia, le dice que esa resolución, como esta misma, no es casable, porque no es sentencia definitiva, ni tampoco pone fin al proceso, y le negó el acceso a la Corte, con lo cual la Corte acá debería hacer exactamente lo mismo, este es el mismo caso, el cura contra la negación de la prescripción de la Cámara de Apelaciones. Eso, por un lado, es lo que nosotros vamos a plantear una vez que llegue la Corte. Otra cosa que vamos a plantear es la recusación de la jueza, de la Presidenta de la Corte, la doctora Fernanda Rosales Androtti, por su amistad íntima con el abogado del cura, Gustavo Martínez Azar. Esa amistad es de muchos años, y tan es la amistad que la hija de Gustavo Martínez Azar es la secretaria relatora de la doctora Rosales Androtti, es decir, la doctora Florencia Martínez Azar. Creo que la doctora Rosales Androtti debería inhibirse, estamos hablando de un caso muy delicado, de un pederasta, de una atrocidad indecible, inédito en Catamarca, y si queremos que el fallo de la Corte sea, como debe ser, transparente, y teniendo en cuenta que la imparcialidad de los jueces es una garantía constitucional de los justiciables, la doctora Rosales Androtti debería inhibirse. Yo con la doctora Rosales Androtti tengo una relación de mucho respeto, de amistad, de hace muchos años, de amistad, digamos, profesional. Ella, cuando era presidenta del Colegio de Abogados, me acompañó a mí, me dio el apoyo moral muy importante en mi lucha junto con la víctima del cura Pachado. Ella me apoyó a mí, moral e institucionalmente, en contra de la prescripción de los abusos del cura Moisés Pachado. Entonces, también por esa postura que ella tuvo en ese momento, debería ahora inhibirse, apartarse de entender en el caso de López Márquez. Así que nosotros lo vamos a plantear una vez que el expediente llegue formalmente a la Corte. Y esperemos que la Corte aplique la Convención del Hecho del Niño, no repita la atrocidad del fallo campo, que viola todo el convención del Hecho del Niño, y le niegue la instancia y establezca que resuelva que López Márquez sea juzgado por los gravísimos, atroces, crímenes sexuales contra la infancia que ha cometido víctimas que están en la justicia. Algo que nunca se ha visto en la justicia de Catamarca. Y también queremos, ya que estamos expresando nuestro total apoyo, vamos a acompañar el 4 de diciembre a Iván, la víctima del cura Rajido, que es el que será juzgado ahora por gravísimos hechos de pedagastía. También tiene abuso sexual con eso carnal y corrupción de menores. Estos sujetos son, además de abusadores sexuales infantiles, son corruptores de menores porque le arruinan la vida a los chicos, a las personas. Ellos, como siempre lo digo, lo va a decir él, y lo dijo Iván, y lo dijo Ingrid, la víctima del cura Pachado, estos chicos todos los días luchan para no matarse, para no suicidarse, para no pegarse un tiro, para no empastillarse y quitarse la vida, porque le han arruinado su vida a estos tipos. Por eso se llaman a sí mismos sobrevivientes. Y vamos a estar ahí acompañando a Iván, en mi caso a la colega Silvia Barrientos también, un acompañamiento también profesional hacia ella, a la familia de Iván. Y bueno, creemos que va a terminar con la condena ejemplar a Rajido y quedaría solamente López Marquez, quedaría el único cura en la justicia para ser juzgado. Y bueno, esperemos que la Corte haga justicia en el sentido de que posibilite el juicio oral de López Marquez. Ahí veremos si es culpable o no es culpable, para nosotros es culpable, están las pruebas. Pero bueno, el juicio oral es un derecho de los niños, que está en la Convención de los Derechos de los Niños, a que los responsables de cualquier crimen contra la infancia, sobre todo sexual, sea juzgado, se debata eso en un juicio oral. Y eso es lo que esperamos que la Corte de Justicia de Catamarca Rajoy. Doctor, ¿cuánto tarda esto? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué momento vamos a tener respuesta? ¿Y cuándo se va a poder condenar a López Marquez? Bueno, la Corte, ahora, creo que tiene un plazo, no recuerdo bien si tiene un plazo para resolver si le abre o no la instancia en el recurso de casación, a partir de que llegue ahí a la Corte. No recuerdo el plazo, pero tiene un plazo. A donde no hay plazo es para la resolución de una sentencia de casación. Una vez que le abra la instancia, una vez que lo declare formalmente admisible el recurso, ahí no tiene plazo. Pero para declarar, si es que le abre el acceso a la Corte, no tiene un plazo, que es lo que va a resolver y que es lo que nosotros creo que no debe abrirle por el presente del caso del cura Pachado. Así que, bueno, creo que 15, 20 días ya debería estar la resolución de la Corte si es que le abre o no el acceso a la Corte. Y de ahí, si le abre, no, no tiene plazo para resolver. Pero creemos que no le debe abrir el acceso a la Corte a López Marquez y establecer que sea juzgado y en todo caso, contra la sentencia condenatoria, vaya en casación a la Corte. ¿Qué es lo que le dijo al cura Pachado cuando le negó el acceso a la Corte? Gracias.